Día 7 con nuestro Beato Dr. José Gregorio Hernández José Gregorio aprendió desde muy niño a amar a la Madre de Dios porque así lo hacían en su hogar. Era la tradición de los hogares cristianos juntarse en familia y antes de irse a dormir, rezar a la Santísima Virgen María. Las voces de plata de los niños se unían a las voces graves y amorosas y terminando el rosario la Madre los iba acostando uno por uno. Estas bellas tradiciones aprendidas en el hogar durante la niñez siguieron formando parte importante de la espiritualidad, pues seguí rezando todos los días el rosario y tres veces al día sus labios pronunciaban el ángelus. Profesaba una especial devoción a la Virgen de la Merced, patrona de Caracas, cuya imagen conservaba en una talla de madera en su casa. La dimensión mariana de su espiritualidad era el complemento perfecto para un hombre que vivía y expresaba su fe como uno de sus más grandes compromisos de vida. Amor a la Eucaristía, comunión diaria, oración personal y fidelidad en el cumplimiento de los deberes cristianos. A la par del amor a la Virgen, profesaba una veneración especial a San José, de quien tenía una imagen en la sala de consulta. También manifestaba una singular devoción a San Francisco de Asís, pues perteneció a su venerable orden. El primero de agosto iba a la Iglesia de la Merced a lucrar la indulgencia de la porciúncula o perdón de Asís. Indica el camino a la paz verdadera.